Hola 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 Chitos Lo que les quiero mostrar familia Este es el round numero 2 Y tengo yo Esta super caja de kosori Y en la ocasión anterior yo ya les habia mostrado una air fryer que es espectacular maravillosa y bien elegante, bien fina pero en esta ocasión aquí tengo la que es la Turbo Blaze Esta pesa menos que la anterior, esta pesa 16 libras y este es 6 litros amores asi que quiero mostrarse las el dia de hoy para hacer nuestro almuerzo yo no he comprado ollas no he comprado nada necesito comprar platos, ollas vasos, de todo un poco pero yo me estoy salvando la vida como ustedes no tienen idea, cocinando en estas air fryer y lo mejor de todo es que en esta cocinas en dos patadas claro que si y me preguntaran porque les digo yo esto porque yo ya he abierto la caja numero uno, hoy les estoy haciendo la continuacion el dia que estaba grabando pues no termine pues vamos a continuar hoy asi que me van a ver con este atuendo es un mega super sweater que me dio mi jefa y tambien en uno de verano aviso para que no se sorprendan me van a ver en dos atuendos pero nada amores yo les estaré dejando en la cajita de descripcion un comentario fijado para que ustedes vayan directamente a amazon al apartado de cosori ellos venden de todo un poquito ya se los he mencionado anteriormente pero para mi es un placer ser embajadora de ellos y poder contarles estas cosas super pero super buenas que si ustedes estan buscando una air fryer que se salven de estar cocinando y estar pendiente de la estufa porque esto tambien lo pueden manejar con su telefono que es lo mejor de todo y ya que ustedes pasan con el telefono en la mano a mi no me digan que no les estaré dejando en un comentario fijado y en la cajita de descripcion toda la informacion para que ustedes vayan a darle click porque vale la pena la inversión entonces esta es de 7.4 kilos 16.3 libras en Honduras manejamos lo que son las libras y cosori no es una marca cualquiera es una marca premiada por la Unión Europea quien me ve a mi con una bronquitilla hablando como estoy hablando cualquiera diría esta no tiene nada esta esta fingiendo me tienen que ver a mi tosiendo yo me sorprendo de mi cada dia ustedes como ustedes no tienen idea porque yo me siento asi pero cuando tengo que hacer algo asi inmediatamente yo se que a ustedes les pasa empiecen a hablar asi super rapido es parte de mi personalidad la mayoria de los ingresos de cosori iban a dar a su fundacion donde ayudan a muchas mujeres miren ya que la gorda esta aprendiendo ingles en su colegio aqui dice quick easy and delicious tenemos que aprender nosotros tambien porque si no uno no se le puede quedar atras a los hijos no 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 se puede utilizar con el telefono su motor es DC uno de los mejores o el mejor y su modo de coccion turbo es freir al aire rostizar al grill alimentos congelados aqui tenemos un modo de coccion turbo para recalentar hornear deshidratar leudar que este se utiliza para las masas con levadura antes de hornearlas o para fermentar yogur precalentar y mantener templado esas son sus 10 modalidades de coccion y la temperatura va desde 30 hasta 230 este es un recetario que a mi me encanta esta super pero super detallado en varios idiomas y esta freidora de aire tambien tiene lo que es una garantia de 2 años habiendoles dado esta pequeña informacion amores continuamos y retomamos el video que les habia grabado el otro dia y asi me quedo la carne la voy a dejar un rato ahi marinando lleva mayonesa mostaza colorante pimentón o paprika perejil y ajo en polvo pimienta sal y azucar lleva de todo un poquito no se a mi me gusta asi de vez en cuando pues la carne muy condimentada que tanto condimento pues siempre es malo pero una vez a la semana o cada vez que sientas que quieres comer comida bien preparada pues esta bien y por aca tengo las papas verdad que las acabo de lavar entonces las tengo aqui porque las voy a hacer en la air fryer primero voy a poner la carne porque la carne se tarda un poquito mas aunque como la air fryer es la turbo es 45% mas rapido que la otra a la hora a la hora to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mind we wanna chase the night wanna dance to the light call the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna, we're gonna be two hearts running wild rico rico y delicioso almuerzo aquí tenemos frijolitos con hot dogs o winis como le decimos en honduras el pollito amor es que esto está sabroso papitas fritas y el arroz que nunca puede faltar verdad así que que papito dios bendiga todo lo que vaya para la pancita yummy familia esa comida estaba riquísima el pollo jugosísimo sabroso sabroso delicioso ay estoy llena estoy llena tengo ganas de dormir pero no me voy a dormir miren no les mostré un recetario su manual su manual para que ustedes vayan viendo todas las cositas y más que todo pues en el idioma español porque la de frayers todo está en ingles y así ustedes sepan exactamente cada cosita porque esta es súper pero súper completa y les digo yo que ese pollo estaba en dos patadas súper jugoso rico sabroso lo mejor de lo mejor también trae lo que es una garantía de dos años la verdad que es súper completa y estuve leyendo sus comentarios y varias he visto que han comprado o que la tienen en su casa antes de yo empezar a trabajar con ellos así que me han dicho Sheila yo no cambio mi Cosori por nada así que muchísimas gracias por su comentario familia y pues ya saben amores todo lo que ustedes necesitan lo van a encontrar en la cajita de descripción que se vayan directamente a Amazon y pongan Cosori y ahí les va a salir todo el catálogo de ellos de todo lo que ellos venden y una vez pues comprado les va a llegar inmediatamente rápido a su casa totalmente seguro y aquí lo más importante las cantidades el tipo de carne la temperatura la porción los minutos o el tiempo y las unidades por ejemplo aves pechuga deshuesada pata muslo con hueso alas pollo entero te va diciendo que lo tienes que poner en air fryer para freír por aire las unidades a doscientos y cuantos minutos también acá tienen res cerdo o cordero mariscos papas fritas papas fritas amores papas fritas y vegetales verdad todo súper bien detallado para que tú no quedes y cuantos minutos tengo que ponerlo que no se que no se que aquí que no se que allá bueno el recetario es para eso y todo es para que tú le saques el mayor potencial a tu freidora de aire y tú sepas cómo cocinar cada cada comida que estés haciendo familia voy caminando a la parada y le voy a contar algo que me sorprende y me encanta es que cerca de la casa hay un árbol de higos ajá y no de esos chiquititos este son grandes cada vez que yo paso por ahí se me van los ojos entonces hoy mire este tentativamente ña y me recuerdo que el año pasado yo fui al al supermercado del corte inglés el hipercourt creo que es no me recuerdo cómo es que se llama porque es que no suelo ir ahí verdad y los higos la cajita pequeñita familia gloriosamente pequeñita estaba a 9 euros con 99 o sea 10 y yo aquí las tengo gratis voy a parar el trabajo y hoy me voy en pantalón porque me voy en leggings cuando trabajo con mujeres que me dicen vístete así vístete así entonces cuando trabajo con familias pues ya y no es mucho lo que tengo que hacer pues aprovecha y ponerme mi pantalón campana verdad siempre decente nunca indecente y miren yo a todo esto yo venía con una sombría en la mano y me he regresado a dejarla porque yo digo que un día me de el sol no pasa nada ¿dónde está el sol? ¿dónde está el sol? ¿dónde está el sol? ¿a verdad que sí? bueno va a llover va a llover ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por fin en la casa y yo andaba esta pantaloneta que aunque hace frío por la mañana y calor del mediodía para abajo, pues es súper fresquita, entonces es como andar leggings, me encanta. Y como en la casa en la que yo trabajo los miércoles, tengo que andar en calcetines o descalza porque el piso es de madera, ¿verdad? El piso es de madera, entonces todos dentro de casa andan descalzos o en pantuflas en invierno, pero ahorita pues ya en calcetines o descalzos, una de las dos. Entonces mis zapatos siempre quedan en la entrada. Entonces lo primero que hago es tirar mi mochila aquí, mochila, yo digo mochila, mochila la tiro aquí y aquí en la parte de atrás, miren, es donde yo pongo mi cartera porque siempre me dicen, chela, tened cuidado con los carteristas, los carteristas, pit pocket, pit pocket, como gritan en soda, en el metro, cuando hay un ladrón, ¿verdad? Entonces lo que es mi billetera, yo la pongo aquí, esta la compré en primar, la verdad que me encanta, estaba en este color azul y blanco, pero el blanco ustedes saben que es un poquito complicado de manejar, porque esta mochila estaba en negro y yo dije me la voy a comprar en negro, pero no. Vamos a variar un poquito de mi labial, de mi labial se manchó. Entonces, y por acá está sucia también, entonces hay que lavarla y cuando esta se me dañe, pues compro la negra. Entonces, mi billetera va allí, mi crema, mis llaves, todas mis cositas importantes, mi cámara, mi este, el power band también, todo lo importante que yo diga que me van a meter mano en la mochila, en la mochila, yo lo pongo aquí. Y acá lo que tengo es mi suéter, que hoy me fui con un suéter porque hacía bastante frío, estábamos a de 12 a 13 grados esta mañana. Y este es mi delantal que utilizo para el trabajo, que ahorita mismo lo saco para lavarlo, porque está lleno de polvo. Cosas del verano, en verano hay mucho, pero mucho polvo. Entonces tengo esto y es lo único que hay ahí. En esta parte de aquí enfrente tengo unas servilletas, porque ando, que todavía no se me quita la gripe. Entonces tengo unas servilletitas por ahí. Y de estos lados, ah, que mi jefa me dio estos ganchitos, que me estuvo dando estos ganchitos. Entonces, esto lo ando ahí, que más, está vacío. Entonces es para los que se preocupan tanto, que les agradezco de todo corazón. Aquí andamos, ojal Cristo, amores, de que ya salimos de Honduras, eso no significa que nos vamos a andar confiando. Tan confianzuda no soy. Guardo, guardo mis parámetros y mis líneas. Lo más importante de la mochila, la mochila, ay, mochila, amores, como les digo yo, ay, Dios mío. Yo lo pongo aquí, aquí atrás. Entonces, pues gracias a Dios nunca me la han abierto. Ya sea, bueno, esta hace poco la compré, pero nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Y de todos modos, yo siempre voy viendo quién está detrás de mí. Y cuando yo siento algo extraño, pues yo me muevo. Y yo soy culito inquieto. Yo paso así, mi amores. Ay, no, es que a mí no me van a ponguear. A mí no me van a ponguear, entonces nada. Por este otro lado, me acabo de hacer una pasta. Venía comiendo takis por todo el camino. Entonces yo dije, no, Sheila, deja de ser a la gana. Ponete pa' lo tuyo y hacé tu comida, por el amor de Dios, que aquí nadie te va a alimentar. Como así. Entonces me hice una pasta, amores, con perejil y sal de ajo y atún. Hace unos días me la hice también y está riquísima. Esto lo hice en dos patadas para comer rápido, ¿verdad? Pero ya otro día, que salga más temprano del trabajo. O un día que está aquí en la casa, pues ya me hago algo más, pero más elaborado. Así que si ustedes van a comer algo ahorita, que papito Dios me diga todo lo que vaya por la pancita. Y estas son mis fachas. Estas son mis fachas de los miércoles. Los miércoles sí o sí o sí o sí. Antes de las seis y media yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Yo ando de camino a mi trabajo. ¿Verdad? Y hoy desayuné con mi jefa. Yo trabajo en cuatro casas diferentes. No lo tengo anotado, pero lo tengo aquí. Sé qué día voy a tal casa. Y gracias a Dios, pues no me he confundido, ¿verdad? Entonces los viernes es donde voy a andar mi doñita, que es la que me regaló el espejo. Y a los miércoles voy a otra casa que hoy desayuné con mi jefa y su hijo. Un cafecito con unas galletitas, ceña, bizcocho también. Entonces, pues nada, estuve desayunando con ellos y después seguí con mi horario laboral, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda comida. Y como en casa ajena, amores, yo no puedo grabar. Me dicen, Sheila, tenés cuidado. No mezcles la vida laboral con la vida personal o la vida de creadora de contenido. Se puede decir cualquier cosa, amores. Siempre y cuando tú no digas el nombre de la persona, no estés invadiendo propiedad privada. De una u otra manera, específicamente hablando. Y eso, yo les puedo contar cualquier cosita. Porque si se fijan, vida personal como tal no tengo. Y lo único que yo escucho y veo todo el día son situaciones de mi trabajo que con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, les cuento por encimita o les cuento por qué trabajo con esta persona o algo lindo que me pasó ese día o cualquier cosita como esa. Pero nada que tenga que ver con algo súper, pero súper privado. Hay que marcar líneas. Las marco muy bien. Así que, para el que está preocupado por eso, tranquilo. Que no cunda el pánico, que no pasa nada. Que no pasa nada. Y también, me he estado preguntando. Sheila, yo no trabajaría contigo porque, en pocas palabras, me engañarías porque no me dirías exactamente a qué te dedicas. Hablando con mi jefa de hoy, ¿verdad? Con la que trabajo los miércoles. Entonces, hace dos semanas atrás o más, yo le dije a ella que yo era youtuber. ¿Verdad? Yo le dije a ella que era youtuber y ella, anda, enséñame tu página. Y yo, no, 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 no. Yo le cuento, pero no le muestro. Le digo, yo le cuento, pero no le muestro. ¿Y qué hace? Y ella le digo, mire, yo hago vlogs. Y de vez en cuando, pues grabo lugares turísticos. Que si ustedes quieren volver a ver esos lugares turísticos y les encanta ese contenido, me lo pueden ir dejando en la cajita de comentarios, amores, para ponerme en mano a la obra en ello. Y cuando tengo un chancecito, pues, irme yo a perder. Irme yo a perder. La verdad que extraño esos ratos donde yo salía, iba a lugares nuevos, se los mostraba. Tengo una súper suacita de muy, 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 muy personal. Que ella sabe que la quiero de gratis, como ella también me quiere de gratis a mí. Y ella me jaló las orejas y me dijo, Sheila, tienes que llevarme a esos lugares turísticos. Entonces, vamos a ir, amores. Pero si ustedes están interesados en ese contenido también, les dejaré un comentario fijado para que ustedes me dejen un like. Para motivarme más. Entonces, yo le dije a ella, le mostré mi página. ¡Ay, qué chulo, qué bien! Ya miró más a mi niña. Yo siempre les muestro a mis jefes la foto de mi hija. Me preguntan por ella, me preguntan por mi mami. ¿Cómo les digo? Se hace una relación entre jefe y empleado. ¿Verdad? Se hace una relación. Entonces, yo trabajo con mujeres. Mujeres y de vez en cuando, pues, sus esposos están en casa, sus hijos están en casa. Entonces, pues, así está la situación. Pero más que todo trabajo con las jefas. Con las patronas, las que mandan en casa. Entonces, yo le digo a ella, mire, yo tengo un canal. Esto, esto, ya lo mira. Ella me dice que ya no ve YouTube. Pero que, que, que bien. Y me va confesando. Y me va confesando. Y me dice, mira, los de mi trabajo. Porque ella tiene su propio emprendimiento. Y que los de su trabajo no saben de que ella tiene un emprendimiento. Y yo. Usted es de las mías. Dios sabe por qué me la puso usted en el camino. Entonces, amor, yo me quedé asombrada. Porque ella me entendió. Porque yo no le decía que tenía YouTube. Porque ella me dice, un trabajo no tiene nada que ver con el otro. Y que, si tú no lo quieres contar, pues, no lo cuentes. Que no pasa nada. Y entonces, al ver que ella está pasando por la misma situación que yo. ¿Verdad? Que yo tengo así mi trabajo de, 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 así, de creadora de contenido. Y al mismo tiempo, pues, tengo mi trabajo como empleada del hogar. Como alguien que limpia casas. Entonces, yo estoy como que. Hmm. Y le agradecí porque ella me sube aconsejando. Les digo, yo trabajo con personas increíbles, amores. Con personas increíbles. Y, y manifestando. Y pidiéndole a papito Dios que siempre me ponga personas increíbles en mi camino. Entonces, quería comentarles esto. Porque si es una duda. Eh, yo siempre digo de que no le he contado a mis jefes. Que, que trabajo en esto de, de las redes sociales. Eh, pero al final. Ya saben, dos. Me faltan las otras dos. Ya saben, dos. Me faltan las otras dos. Entonces, pues, nada, amores. Quería compartírselo para que ustedes sepan. De que uno no anda por la vida ahí. Guardando secretos. Y teniendo una, una doble vida con los jefes. Y nada por el estilo. Si no, de que. Hombre, que es bonito encontrarte personas que entiendan. Y que entiendan de que no todo lo que tú haces. Que está bien. Que no estás haciendo nada malo. Pero que no todo lo que tú haces. Pues tienes que contarlo. Mi opinión. Y la de mi jefa. Y la de mi jefa. Gracias por ver el video